Amigas, amigos, buenas tardes. Pues estoy constituido aquí en lo que es la calle Aurora, casi esquina con la calle Marfil, aquí en la ciudad de Pénjamo. Y pues ustedes lo pueden apreciar, elementos de la polipreventiva estacionados y a pie tierra apostados a las afueras de un domicilio. Me informan por ahí que están denunciando un caso de violencia de género y pues los uniformados cumpliendo con su deber, cumpliendo con su trabajo, se apersonaron en el domicilio. Pues así las cosas, amigas, amigos, aquí en lo que es la calle Aurora de la ciudad de Pénjamo. Un caso de violencia de género. Pues vamos a estar al pendiente, observamos ahí a la policía de género que pues está, está pues atendiendo este reporte que los vecinos hicieron favor de reportar a las instalaciones de seguridad pública municipal. Caray, pues hay que vivir bien en familia, hombre. Evitémonos este tipo de contratiempos y sobre todo al rato enfrentar un procedimiento penal. La violencia de género, amigas, amigos, pues hay que recordarlo, está prevista y sancionada por las leyes en vigor.